Bien para la corriente Un besito Presente es Un besito ¡Gracias! 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 La entrega de una distinción honorífica que se otorga por parte de una municipalidad a mi comunidad o bien aquellas personas ilustres de un municipio. Es por ello que hoy Ana Paula Vázquez recibe, como recibe el aplauso, recibe las llaves de la ciudad de mano de nuestro alcalde, el ingeniero José María Morales Padilla, se le hace entrega de esta gran distinción. Es la primera ocasión, es una distinción honorífica que lleva ahora ya en su mano nuestro alcalde de París 2024. ¡Gracias! 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 Con ese cariño, con eso, la cantidad de 250 mil pesos, el alcalde de Ramos Arista y el ingeniero José María Morales, hace entrega también de este apoyo. ¡Gracias! Y el cariño del público también entregando de manera solidaria este importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!